Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria desarrolló el Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa Baja en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, con el asesoramiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Lo que se busca es ver cómo estamos con nuestra ganadería, con el manejo que le damos, cómo estamos en las técnicas para tener una ganadería que sea baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos haciendo un mapeo a nivel nacional de una ganadería que tenemos muy fortalecida, con alrededor de 6 millones, un poquito más de 6 millones de cabezas de ganado, pero entonces vamos a ver, porque los países tenemos el compromiso de estar dando esta información de lo que producimos, pero que no estemos contaminando. La ganadería sostenible es necesaria para reducir costos y generar prácticas amigables con el medio ambiente. Voy a dar una charla acerca de la parte ganadera como una estrategia para una estrategia de una ganadería en bajas emisiones, en la cual lo que queremos ver es cómo podemos fortalecer a todo el sector agropecuario del país, principalmente la ganadería, en donde se fortalezcan los productores que tengan una mejor productividad, unas buenas prácticas de manejo, en el cual nosotros tenemos la parte ganadera que sea la mejor eficiencia que tenemos con mejorar las prácticas, mejorar la alimentación, a cambio de que básicamente se reduzcan las emisiones de metano, principalmente que emiten las vagas. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, les informo, Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.